El amor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague en ellas Yo te invito mi amor Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague en ellas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Gracias.